Anthony, levantando la gorra galantemente, como saludo, le hizo una seña con la manito para que saliera a jugar con él, a lo que Candy aceptó asintiendo emocionada enseguida, sin decir nada, al ver que sus primos y el resto de los presentes estaban ensimismados en sus conversaciones. Se apresuró a los jardines dispuestas a dar un buen juego en el pequeño partido que se estaba llevando a cabo. Ya estaba harta de la aburrida reunión que le recordaba a las antiguas tertulias obligadas a las que tenían que asistir en Lidwood, y de tantas conversaciones banales. Quería divertirse. Sin embargo, cuando iba corriendo por el pasillo oscuro que llevaba a la salida, notó asombrada que los pequeños iban ingresando en grupo, conversando tranquilamente entre ellos mientras llevaban el balón consigo, y algunos iban dando saltitos. Candy se extrañó, pero al salir, se encontró a Anthony esperando la paciente cerca de la puerta. Tenía los brazos cruzados y sonreía mientras la veía acercarse. Ese día llevaba puesto un abrigo negro que le hacía lucir más corpulento y atractivo. También pudo notar que estaba más alto. Candy sonrió en cuanto estuvo frente de él sin entender por qué había decidido terminar pronto el juego, pero Anthony en respuesta solo le ofreció la mano. Lo había visto morderse en un segundo antes de los labios de forma traviesa. Era un gesto adorable que ella consideraba muy sexy y tentador, pero siempre se lo había reservado para ella. Tomó emocionada su mano y entonces Anthony divertido echó a correr llevándola consigo, adentrándola en los jardines. ¡Ah! ¿A dónde vamos? gritó ella, riendo. ¡Ya verás! ¡Es una sorpresa! contestó él. Siguieron corriendo colina abajo, los jardines eran extensos. Pasaron por una avenida romántica de setos que ya pronto estarían cubiertos de escarcha después de las primeras nevadas. Pero no se detuvieron. Aún en medio de la excitación de la corrida y la emoción que llevaba en el pecho, Candy podía apreciar el aroma a pino y eucalipto que se cernía en el ambiente. Y refrescando sus pulmones, dieron una vuelta al final de la avenida. Y tomaron un pequeño camino que conducía a un pequeño parque apartado de la mansión escondido entre arbustos. Dichos arbustos parecían pequeños al principio, pero luego, de forma súbita y para sorpresa de los que se aventuraban a ingresar allí, se transformaban en grandes paredes de una asimetría casi perfecta, cuya única explicación es que hubieran sido hechas por el hombre. Ambos siguiendo los senderos entre éstas, dieron vueltas, doblaron esquinas hasta que ella, descubriendo el significado de aquellos curiosos caminos estrechos que preferían. Un ambiente fantástico. Se detuvo. Es un laberinto, comprendió. Es increíble, Anthony sonrió. A él también le emocionaba estar con ella en ese lugar casi irreal. Me emocioné en cuanto supe de ese lugar. Comenzó a contarle mientras la conducía de la mano hasta un pequeño claro que tenía una hermosa pileta con una estatua de un querubín. Un querubín tocando una arpa en medio. Probablemente era el centro del laberinto. Los niños me hablaron de él y pude contemplarlo en toda su magnitud al subirme a uno de los árboles más altos, de los que estaban subiendo la colina. Candy pensó que había sido en el momento en que ella se distrajera de admirarlo, cuando en la reunión la llamara la tía abuela. Anthony continuó riendo. Fue gracioso. Se asombraron de mi habilidad para subir árboles. Y me preguntaron de dónde la había aprendido. No saben que tengo conmigo a la mejor maestra. Diciendo esto, se detuvo frente a ella tomándole con cariño. Un mechón de su flequillo. Pero, ¿cómo saldremos? Preguntó ella interesada. ¿Cómo saldremos de aquí? Sin poder escaparse del hechizo de sus ojos. No te preocupes. Descubrí la salida mientras lo miraba desde las alturas, respondió él bajando el tono de voz y cortando la distancia que los separaba. Candy casi había olvidado la facilidad e inteligencia nata que él tenía para resolver laberintos y todo tipo de acertijos. De una forma natural dio un paso hacia atrás, lo que le pareció a Anthony una actitud tentadora dentro del juego. Y acrecentó su deseo. Aunque no tendríamos que hacerlo. ¿Aún? Agregó. Y en un impulso sin poder controlarse más, la rodeó con sus brazos por la cintura y junto a sus labios con los de ella. La rodeó con sus manos de pantira, arrimándola en el acto con su fogosidad a la pared de arbustos más cercana, restregándole la pantira. Su beso fue apasionado, ansioso, demandante. Borró todo el frío que sentía en el ambiente, haciendo que se encendiera el fuego interno entre los dos. Un fuego provocado por la pasión. Por su pasión adolescente. Por algunos instantes, Candy se sintió perdida. Sólo atinaba a seguirle el juego. A mover sus labios contra los de él, tan cálidos, embriagadores y suaves. Mientras sentía las dulces caricias de Anthony. Anthony en su rostro o en su cabello. Anthony se sentía extasiado al sentir a Candy entre sus brazos. Candy. Anthony. La cercanía de su cuerpo lo volvía loco. 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 Un solo roce accidental y prohibido. Fue el constante juego cómplice de sus miradas. Apipaba la hoguera que llevaba en su interior. Era su vicio y su roja boca el trofeo más grande por el que podía matar o morir. Era su vicio y su roja boca el trofeo más grande por el que podía matar o morir. Después de unos minutos de caricias y de besos apasionados y embriagadores se detuvieron sonrojados por falta de aire. Candy. Déjame respirar, Candy. Pero, Anthony. Es que déjame atraparte con mis labios, papasote. Es que no puedo respirar. O sea, los besos están bonitos, pero es que no me da respirar. Sus manos ya se han entrelazadas y sus mejillas encendidas. Creo que deberíamos volver, indicó Candy, sacando seriedad sin saber de dónde. Antole con la respiración agitada, mordiéndose los labios pero sin perder de vista los de ella, se apoyó con su brazo a la pared al lado, pero era una pared falsa y se cayó. ¡Dios mío! Se apoyó con su brazo en la pared a su lado. Verla hacía revolada y tímida. Era todo un premio para sus fantasías. Fantasí. Le parecía que era aún más bonita y sus instintos masculinos le hacían querer más de ella. Como una sed insaciable de forma indudable, Candy lo tenía perdido, completamente perdido. Completamente enamorado. Alucinando. Se intentó mormo por primera vez. Estaba completamente enamorado. Completamente enamorado. Suavemente con su cuerpo tan próximo al de ella, como estaba, comenzó a acariciar su carita de muñeca. Carita de ángel, me llaman a mí. Sin poder evitar besar su mejilla. Solo que esta vez, Candy se retiró. No, Anthony. Fue su cara responesta. Una clara respuesta que lo dejó iniciado al pobre Enson, Anthony. ¡Candy! Él se detuvo sin entender el repentino cambio, pero ya no insistió. Él estaba como un rascacielos. ¡Dios mío! Pero está bien. No hay problema, repuso. Intuyó que tal vez se sentía presionada, por lo que adoptó madurez en el asunto. Se enderezó, aceptando la decisión de ella, y le ofreció el brazo para que saliera de allí como si nada hubiese pasado. ¿Vamos? Candy lo observó durante unos segundos, tratando de adivinar si algo en su manera de comportarse le había afectado. Pero al final aceptó la invitación tomando su brazo juntos al herón del laberinto, que no les pareció tan extenso y complicado como en un principio. Sin decir una palabra, pues un incómodo silencio se había extendido entre ambos. Sus primos lo encontraron más adelante, y ambos fingieron estar paseando inocentemente por los alrededores. Nadie imaginaba que estaban bajándose, o sea, restregando. No dije nada. Ambos fingiendo estar paseando inocentemente por los alrededores. La tarde transcurrió tranquila hasta que llegó el momento de volver. Y volver, volver, volver... Ninguno de los dos volvió a tocar el asunto. No volvieron a derogarte el asunto. Candy no le contó al que estaba. Ella había sentido algo que crecía entre su entrepierna. Él se estaba volviendo como un rascacielo. ¡Te das miedo! Y nadie iba a comentar nada. Tratando de sobrellevar a la situación con normalidad, más el rechazo estaba hecho. Y Anthony, con el pasar de las horas, empezó a sentir con mayor claridad. Por ello, sus escasos diálogos a cualquier cosa que ella le comentara. Inconscientemente, se limitaron a respuestas básicas, como un mecanismo de autodefensa. Aquello hizo sentir mal a Candy. ¡Candy! ¡Ansoni! Que permaneció taciturna durante todo el camino de vuelta al colegio esa noche. No obstante, antes de ir a dormir, rememorando los hechos, estremeció sintiendo mariposas en el estómago. ¡Mariposa traicionire! Todo se lo lleva al viento. Recordando lo sucedido porque ella también había sentido el deseo a flor de piel. Había sentido cachondés. Es más, aún lo sentía latente. Todavía le quemaba al cacho. El cacho le cantaba todavía, como la ven. A la vez la invadió un halo de tristeza y preocupación porque notaba tan bien que su romance estaba teniendo problemas. Por ello, tocando su anillo de compromiso, el que siempre llevaba consigo adornado su mano, deseó con todas sus fuerzas que las cosas se arreglaran al día siguiente y que al final sus temores e inseguridades no terminasen por dañar su relación. Esa noche, Anthony tampoco pudo dormir. Se daba vueltas en su cama pensando que estaba haciendo mal con Candy. Se recriminó él mismo. El ser impertinente y no respetar su espacio intuyó que tal vez se sentía presionada a hacer algo que no quería y desde ya debía buscar la forma de pedirle disculpas. Debía ser paciente y esperarla. La amaba con todo su alma y no quería ni buscarla. No buscaba hacerle daño. No, señores. Él era un caballero. Pero esos pensamientos agolpaban su cabeza y la cachonda que tenía el día siguiente tenía que descargarlo porque él estaba como Matrix, recargado. Esos pensamientos agolpaban su cabeza cuando venció el cansancio al final, pero antes de dormirse, se echó tres pasos. ¡Dios mío! Y solo que sus sueños no fueron reparadores como esperaba. De pronto se encontró en un sitio extraño. Un lugar oscuro, brumoso. Demasiado extenso y solitario para ser real. Caminó sin saber hacia dónde estaba. Hasta dónde encontrarse de cara al terminar una pared de ladrillos grises con una inmersa vitrina. En cuyo interior se observaba una bella sala con el fuego de una chimenea crepitando en su interior. Era un ambiente navideño. Un ambiente confortable en un hogar. Un extremo de ella notó que encontraba a la tía abuela con sus primos conversando alegremente. Él se acercó al cristal para ver mejor, pero en eso sobre su mano prestaba a la vitrina otra mano más pequeña. Delicada, se posó a través del vidrio y siguió con su mirada hacia el cuerpo de la propietaria y con emoción descubrió a su niña amada, que le miraba con su dulzura. Llevaba el mismo traje rojo de Julieta con el que casi había logrado verlo. Loco el día del Festival de Mayo, pero sin la peluca. Con su cabello rubio natural que le caía como casquete sobre sus hombros. Antonia lo contempló maravillado. Le hizo entonces señas de si podía entrar y ella sintió contenta. Moviendo la cabeza como niña chiquita, enseguida comenzó a buscar una puerta y un costado, pero no había. En su lugar la pared parecía terminar, parecía perderse en la distancia y la oscuridad. Antonia comenzó a desesperarse, quería entrar y quería estar junto a ella, pero no podía. Quería atravesar el cristal e ir a su lado. El cristal. Las cosas se complicaron en cuanto vio a una sombra en mascarita acercarse. Era un sujeto alto con un sombrero tricornio antiguo. Dice el tricornio. Y una capa oscura. Antonia tuvo un mal presentimiento, no supo cómo. Pero aún antes de que develara su rostro y apareciera a la vista, su mirada burlona y oscura cabellera intuyó de quién se trataba. El coraje comenzó a hervirle las venas al ver que se acercaba a ella, pero lo que más le desconcertó fue la mirada de tristeza que le brindó Candy a él. Mientras el intruso se atrevía a ponerle una mano en la cintura y a traerla hacia sí, para como si estuviese despidiendo, como si la fuese a perder. ¡Suéltala! Gritó con toda su furia golpeando el vidrio, pero Derry... ¡Granchester! No se inmutó. Es más, su mirada denotaba desafío y ante el asombro de él se atrevió a hacer algo inesperado que le heló la sangre. Tomó el rostro bonito de su chica con entera confianza, quien no dijo o hizo nada para liberarse de él obligándola a así a mirar a los ojos, a compartir en él una mirada de intensidad para luego apropiarse de sus labios. Antoni sintió como el mundo se le derrumbaba y se sintió impotente, como si le hubiese hecho una herida. No iba a digerir el sabor de la derrota. ¡No! Iba a pelear por ella. Su rabia fue tanta que traspasó más allá de sus sueños. ¡No! Gritó con ira. Pero así gritó él. Así, ¡no! Así gritó él. ¿Cómo la ven? Y golpeó con toda su fuerza el cristal hasta que su puño logró romperlo en mil pedazos. Había roto su puño el vidrio como si fuera un caballero del Zodíaco, con toda su fuerza de pantera trasnochada. Fue entonces que te despertó de súbito y... Y se quedó sentado en medio de la cama. ¡Dios mío! Estaba bañado en sudor y se sentía afiebrado. Se levantó el cabello que se le había pegado en la frente y se rastregó el rostro, tratando de alejar de su mente las vividas imágenes de su pesadilla. Pero aún seguían frescas en su memoria. Dio gracias de todo que fuera un sueño, pero no por ello se le fue la preocupación. Agobiado se acosó de nuevo y fijó su mirada en el techo de la habitación pensando qué significaba ese sueño. Su madre, al igual que su tía, siempre confiaban en aquellas manifestaciones de subconsciente. Tienen un significado. Se dio cuenta de que, en lugar de su mente, las amenazas estúpidas de Terrence seguían presentes. Pero lo que más le dolía era el alejamiento que sentía en Candy. Entonces recordó algo más de la pesadilla. Recordó que en parte de la pesadilla había salido Freddy Frugger, pero él no le puso que da Freddy Frugger, como lo ven. Algo que le había revuelto el estómago. La mirada de complicidad que habían compartido ella y Grant Chester antes del beso no era tan irreal después de todo. Era algo que había visto en algún lado. Algo que les había visto efectivamente a los dos. ¿Qué nos está pasando, Candy? ¿Qué nos está pasando? Susurró con la respiración agitada mientras cerraba los ojos. La semana siguiente, el último quinto domingo de ese año, transcurría con normalidad. Los estudiantes, después de la ceboción vivida hacia ese fin de semana, volvieron a sus clases con renovados ánimos. Que eran, a su vez, realzados por el mágico ambiente navideño, The Magic, que desde ya respiraba. Siendo el mejor regalo que con ello venían dos semanas completas de vacaciones que todos ansiaban por disfrutar. ¿Qué haré durante todos estos días? Pues yo iré a Francia a visitar a unos parientes. Yo a Irlanda, tengo unas ganas de conocer por allá. Le dije a mis padres que me llevaran. Y eso era un de acuerdo. ¿Son tan atentos conmigo? Ese era el tipo de conversaciones que se oían a diario en los pasillos que... Y esa tarde, Candy caminando en dirección a la biblioteca sin querer, escucho. Era un grupo de chicas. ¡Las chicas súper poderosas! Eh, oye, ¿tú para dónde vas? Pues la verdad, yo voy para la Patagonia. ¿Y tú para dónde vas? Yo voy para... Eh... La Quinta Porra. Ah, espectacular. Pero escucho a otras chicas hablando sobre algo más importante. Era un grupo de chicas con los típicos planes de viajes y demás temas a realizar durante esos días que llegarían a media doce del mes. Ella, por su parte, también estaba emocionada porque podría compartir otra vez una época feliz y divertida junto a sus primos y su gran amor. Anthony. Anthony. Candy. Su amor, el que tenía que cuidar y también el que debía de disculpar por su cuestionable comportamiento de las últimas semanas. Por ello, reparando en que se acercaba el horario de cierre de la biblioteca, se apresuró a buscarlo. Sabía que se encontraría allí por sus primos. ¿Quiénes se lo habían comentado? Anthony estaba haciendo un trabajo en grupo para la clase de física. En el cual se había metido hasta las narices, por eso ya no se reunía clandestinamente con ellos en el recreo como de costumbre. Y se empeñaba en ir a la biblioteca a estudiar y a finalizar las clases. Es que de ese trabajo depende nuestra nota trimestral. Steele explicó una vez más para tratar de borrar cualquier sospecha en ella que se pudiera suscitar, pero la respuesta de Candy fue sencilla. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué ustedes no se complican? No se crea del todo la historia. Le parecía intuitivamente que era excusa de Anthony para no encontrarse con ella. Sobre todo porque sus habilidades para la física, así como para los deportes, eran natas. Candy no dijo nada más, pero las miradas dudosas de los hermanos Corwell les confirmaron el secreto que encubrían al proteger a su primo. Ella sabía que Anthony aún seguía resentido por el comportamiento nervioso que sin querer ella había demostrado durante el último encuentro. Lo cual tomando como un rechazo sin notar el temor que se cernía en su interior. Ella había rechazado la cachón de este Anthony. Como la ven, lo había dejado en la friendzone. De eso ya había transcurrido casi una semana y la cosa se le estaba haciendo tediosa, sobre todo porque ella no creía que fuese para tanto. Y apenas los dos habían cruzado una palabra durante esos cinco días. Sin embargo, como ya era viernes, era viernes y el cuerpo lo sabe, como la ven, Candy tenía un plan para pedirle disculpas de una vez por todas. La biblioteca era uno de los lugares donde podían incurrir abiertamente, chicos y chicas. Aunque fuera solo para estudiar porque no era bien visto que se relacionasen en público. Para controlar eso había un supervisor, por lo que en general siempre estaba junto a la bibliotecaria o sus ayudantes controlando que las normas en el lugar se cumplieran. Estaba vigilando. Era un curioso. Por ello, Candy al llegar, después de dar un rápido vistazo dentro, para comprobar que Anthony de verdad se encontraba, se dispuso a esperar afuera hasta que saliera. Ya eran casi las cinco y media horas de cerrar. Él secretamente también estaba pendiente de ella. Conocía por sus primos que iría a verlo. Por lo que estudiando cómo estaba, se había preocupado de situarse estratégicamente en una mesa donde se pudiese observar bien las puertas para poder verla en cuanto se asomara. A él también le estaba martirizando su día de separación. Al principio había pensado en disculparse al mismo, pero al analizar las cosas, concluyó que en realidad no había hecho nada malo porque había intentado forzarla a nada. Es más, a ella le hacía daño con sus actitudes que parecían enfriarse cada vez más, al igual que la estación del año que atravesaban. Pero lo peor era que no eran las primeras veces que se portaba así. Se lo había venido diciendo, se lo había venido haciendo en diferentes ocasiones sin que él se atreviera a decirle nada, solo porque a esas alturas ya empezaban a temer que su amor se pudiese estar apagando. Y por último, como cerezas del pastel, estaban presentes los celos que sentía a causa de Terry. Que no eran del todo infundados, puesto que era un ciego. Y había notado algún comportamiento especial en ambos cuando estaba cerca. Por todo eso, decidió tomarse un espacio unos días para poder pensar con claridad. Pero eso sí, sin dejar de vigilarlos a los dos o de pedirles a sus primos que les informaran de cualquier suceso sospechoso que notaran. Aún sin detenerse a profundizarles sobre el asunto, Tomás no se enteró de nada comprometedor. De rica ni gracia al cielo seguían con sus vidas. Cada uno por su camino. Esto le infundió alivio, aunque su resentimiento... Su resentimiento tardó en alejarse unos días más. A veces su amor propio parecía expresarse por sí solo. Era humano. Sin embargo, su corazón saltó de emoción esa tarde cuando vio la adorable figura de ella aparecer en el umbral de la puerta y su hermosa carita de niña pecosa. Preocupada por encontrarlo, le había extrañado tanto que tuvo que hacer un gran esfuerzo para hacerse al disimulado y bajar la vista a los cuadernos para que ella no notara que ya la había visto. Siguió haciéndose el que escribía hasta que, con el rabillo del ojo, notó que Gandhi ya había salido. Intuyendo que estaría esperándola afuera, decidió no hacerla esperar. Así que luego, de unos cinco minutos contados, tomó sus libros y salió, pero se sorprendió. En un principio, al no encontrarla, le pareció muy extraño al haber fallado en su intuición, y comenzó a caminar despacio un poco entristecido hasta que se escuchó un silbido peculiar, una señal especial inventada por él mismo al jugar con sus primos, y que parte de ellos solo la conocía bien a ella. Antony, entonces, con una sonrisa en la cara, se volteó y la encontró saliendo de una puerta estrecha que conducía a una vieja bodega llena de cachivaches de obras estudiantiles pesadas, estudiantiles pasadas, y de muebles despensijados, a la cual se accedía bajando por unas escaleras y la cual también constituía una salida secreta a los patíos que pocos conocían. Ellos eran de esos cuantos. Antony, al disimulo. Cuidando de que nadie lo viese, se acercó rápidamente a conversar con ella. Entrando en la galería contigua y cerrando la puerta. Candy, ¿pero qué haces aquí? Es arriesgado. Empezó a decirle susurros más. Ella como respuesta, lo único que hizo fue colocarle su dedo índice sobre sus labios mirando con ternura más. Mientras colocaba entre sus manos una carta dedicada, redactada por ella misma, en la que contaba los acontecimientos de los últimos días. A veces, cuando estaban muy ocupados y tenían muchas tareas, se comunicaban así. Es que he tenido últimamente tantas ganas de verte que apenas pude medirme hoy al encontrar la oportunidad con besos de forma juguetona y coqueta. Encogiéndose de hombros, quería tanto hablar contigo. Han pasado muchos días y no hemos podido platicar como lo hacemos siempre. Era cierto, aquellos días alejados le había hecho comprender con claridad cuán importante era él en su vida. En todas las formas, si a aceptar su relación estaba madurando. Y por ende, pasando a diferentes etapas, ella lo amaba y sí tenía que sacrificarse y vencer sus miedos por no perderlo a él. Estaba dispuesta, se había prometido ser valiente y asumir lo que estuviese que pasar de darse el caso. No quería que él le faltase ningún momento de su vida. Lo siento, es que he estado ocupado. Nos han enviado muchas tareas, respondió Anthony bajando la mirada, sin poder evitar recordar el porqué de la situación. Estoy al tanto, dijo ella. Es por eso que venía a invitarte a asistir al Club de Literatura mañana por la tarde, en la Glorieta del Jardín Oriental de las seis. Se trata sobre los poetas románticos del siglo pasado y también se leerán poemas emblemáticos de las reuniones para cualquier amante de la poesía. Suena interesante, Anthony opinó. Valorado por sobre todo el que ella quisiera pasar tiempo con él. Me encantaría que fuésemos juntos. Así te pondrás a... Te podría desestresar un poco, añadió Candy. Ok, estoy seguro de que me encantará, Anthony profirió y ella dio un saldito de alegría. ¿Te parece si nos encontramos en nuestro lugar de siempre? Cuarto para las seis, preguntó él. Refiriéndose al viejo árbol de las lindas del jardín noroliental donde siempre solían encontrarse. Por supuesto. Estaré puntual, respondió Candy contenta que él hubiese accedido. Accedido, accedido, significaba que estaban reconciliados. Por ello en un acto espontáneo, impulsivo, se inclinó de puntillas pasándole los brazos al cuello para depositarle un besito en los labios sorprendiéndolo. Pero el oscuro no fue corto como Anthony creyera. En un principio, puesto que Candy en un momento después permanecía cerca de sus labios con sus bellos ojos cerrados, a la espera de que él profundizara el beso como respetuosamente lo hizo. Lo amo, señor Brower. Le recordó entonces en susurro que él pensó que era por demás sensual. Descoordinándolo por completo, al punto en que se le cayeron las cosas por casi no poder contener su necesidad de querer abrazarla. Al suceder aquello, los dos rompieron en la cercanía y automáticamente se agacharon a recoger los libros. Lo siento, expresó Candy apenada, pensando que aquello había sido producto de su torpeza. No te preocupes, princesa. Solo se resbalaron, dijo él. Candy le sonrió y continuó ayudándole a recoger la serie de apuntes y hojas llenas de ejercicios esparcidas por el suelo. Más entre todas ellas hubo algo que le llamó la atención. Era otra carta que Anthony guardaba dentro de uno de los libros. Una misiva que ya hacía en su propio sobre, pero lo que más le llamó la atención fue el nombre del remitente. Kimberly Collins. Kimberly Collins. No tuvo que leer dos veces para saber de quién se trataba. Había escuchado ese nombre durante todo el trayecto desde América al viejo mundo. Era Kiki. Kiki, Kiki, Kichuani, na-na-na-na. Kiki, la coqueta nieta del retirado capitán del Mauritanía. ¿Cómo la ven? Cuando Anthony notó que Candy tenía ese sobre entre sus manos, se preocupó de lo que pudiera pensar. Candy. Es curioso, pensé que nunca más escucharía o menos leería este nombre, opinó ella sin poder disimular el malestar que le había causado. Khan, es solo una amiga. Ya habíamos hablado de esto. Candy estiró la mano. Para devolverle la carta no de buena gana y no perdió la oportunidad de recordarle lo que habían acordado en aquella ocasión. Tú prometiste que ya no le escribirías. Y lo estaba cumpliendo, pero amor, las cosas se volvieron a dar sin proponérmelo. Anthony trataba de explicarle, pero la expresión de coraje en la cara de ella lo decía que no estaba funcionando. Créeme, no hagas conjeturas antes de saber la verdad. Entre los dos no sucede nada. Ella es solo una amiga, nada más, eso, repitió, consciente de que tanteaba a terreno vulnerable. Tú eres la única chica para mí. Candy la escuchaba sin decir nada. Sintiéndose ahora ella ofendida, herida, lastimada por la persona en quien más confiaba. Mentiste, susurró, como si lo dijera para sus adentros, despertando de pronto una fantasía demasiado perfecta. Candy, ¿qué dices? Entonces, Anthony empezó a exasperarse, pero ella tampoco estaba dispuesta a bajar la guardia. ¿Desde cuándo te escribe? Preguntó levantando la voz, ándole exhalo mirando al suelo antes de contestar. ¿Desde cuándo, Anthony? Insistió ella con determinación, prefería saber la verdad, aunque doliera. Seis meses, confesó él. Perfecto, eso es medio año de engaño. Agregó ella saboreando el sabor de su primera decepción. No vamos, Candy, no es para tanto. Él trató de tomarle el brazo, pero ella la retiró con brusquedad. Entonces sacó del fuero interno del que ella, aquella cosa que se estaba reservando claramente, reclamarle para cuando tuviese más pruebas. No te hagas la santa, no soy el único que ha ocultado algo. ¿Qué es lo que hay o hubo con Terry? Le encaró. Para cuando Candy aquello fue como si le lanzaran un balde de agua fría. Lo miró estupefacta sin saber qué responder. Fue un golpe. Respondió con otro golpe. Un golpe respondido con otro golpe. Él había estado al tanto de todo durante todo el tiempo, sin decirle nada, para restregárselo en la cara en el momento adecuado. En esos momentos no solo se sintió traicionada, sino también burlada e insultada de que él pensara que lo había engañado. Candy se la turnó a mover la cabeza sin poder creer que él hubiese sido capaz de hacer algo así y decidió alejarse rápidamente de ese lugar. Candy, mi amor, espera. Suplicó él entonces. Reconociendo que había metido la pata, trató de ir tras ella. Mas con los cuatro libros que llevaba más los cuadernos, se le volvía dificultoso y terminó por desertar en cuanto la vio empezar a correr por el pasillo. Anthony se lamentó una vez más. Las cosas se habían echado a perder, no obstante se prometió que buscaría la forma de arreglarlas porque ella, así pelearan, era su vida. Entendió que esa vez se le había pasado la mano. No tenía las pruebas suficientes para culparla, pero aún así lo había hecho. Pero entonces también reparó en las recriminaciones que ella, con justificación, le había hecho. Con gracia comparó a su Candy con un pequeño vendaval que se volvía huracán. Cuando estaba celosa, pero aún así la adoraba.